Hola gente, bienvenidos a mi canal. Espero que estén very good. En este video hablaremos de cómo se dice en inglés y que tú no sabes cómo se dice 5 palabras que no sabes cómo se dicen en inglés. Harías eso por mí. Bueno, o algo así lo voy a poner. En fin, comencemos. Número 1 ¿Cómo se dice camote en inglés? Para que digas a esa persona que te cae mal o a tus amigos, ¿te gusta el camote? Pero en inglés. Bueno, camote en inglés se dice sweet potato. You like it, sweet potato. Ahora sí. Ahora hay que escucharlo en el traductor. Sweet potato Sweet potato Número 4 ¿Cómo se dice rábano en inglés? El rábano es esa cosa roja que le acompañas con los tacos. Pero bueno, se dice reddish. Radish Número 3 ¿Cómo se dice escoba en inglés? La que usas para barrer la basura. Se dice broom. Ay Broom Broom Bueno, llegando a este punto, espero que estén aprendiendo algo en este video. Y dejen su hermoso like y suscríbanse. Bueno pues, sigamos. ¿Cómo se dice axila en inglés? Se dice armpit. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dices? Supongo que lo había oído. Yo no lo he oído. Es bueno como es bonita. Gracias, eres muy tomable. Y en nuestra gloriosa y poderosísima puesto número uno, tenemos a... ¿Cómo se dice grano en inglés? Me refiero a los granos de la cara y no de las plantas. Grano o esplenilla, cualquiera de esas dos definiciones están bien. Por un demonio lo que faltaba. Bueno, se dice tempo. Hey amigos, ¿qué creen? Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Espero que les haya gustado. Si quieres ver más videos así, háganmelo saber con un like y una suscripción que no está de más. Para que vayan enterándose de lo que vaya a ir subiendo durante los días, semanas, meses, años. Pero en fin. En serio, gracias por ver el video. Y pues, hasta la próxima. Y bye. No, 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 no. Excuse me.